¡Suscríbete al canal! ¡Rama! ¡Rama, vení! Sí. No, agarrá los juegos esos que están ahí. Ah, agarrás, los juegos. Sí, fijate ahí abajo, me parece que también hay más. ¿Falta uno, decís? Sí, pero está ahí abajo. Dale, dale, lo busco. Acá no hay nada. Caridad. No, me estás cargando. Pero beso, beso. Ay, chica, ustedes se besan con cualquiera, ¿no? ¡Cállate! Escúchame, besa bien. Sí. Re bien. Digo, debe besar bien, ¿no? Bueno, escúchame, contá todo con detalles. No, detalles no, no. Sí, contá. No, detalles no. ¡Cielo! 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 A ver qué te parece. Un minuto, por favor. Sí. Bueno, mirá, como veo que hay una situación ahí femenina, qué sé yo, te dejo tranquila, hablamos después. No, no. Bueno, antes me podés decir dónde estás. Dale. Estoy en el loft. Eh... Lo voy a alquilar. ¡Ah! ¿Podemos hablar un minuto? ¡Cielo! 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 ¿Vos cómo pensás? ¡Cielo! 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 No, no, no. ¡Están solos! Ah. Ok. Bueno, no sé. No se lastimen, entonces me parece lo más importante. Está bien. ¿Qué pasa? ¿De qué hablan? No, que no. Que fue Jasmine y se chapó a ella. ¡Cállate la voz! Un camita privado de Jasmine, mi amor. Nada más. ¿Algo privado en esta casa? No existe cielo, ¿eh? Acá todas viven como en un rancho. ¿Te quedaste con ganas de más? Vení que seguimos discutiendo. No tengo ningún problema. Vení. ¡Cielo! 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 Por favor, son hermanas. ¿Y eso qué tiene? Yo soy tu hermana y ni bolilla me das. ¡Luz! Salvador, ¿me estás ahí todavía? Perdóname. Ya te amo de nuevo. Está bien. Está bien. Eh... Un beso. Bueno, a ver. ¿Por dónde empiezo? Disculpe el atrevimiento, pero... ¿Sabemos algo de Franca? Por ella no te preocupes. Vamos a cambiar de estrategia. Vamos a captar a uno de ellos para romper su círculo de poder. Muy bien. Según los estudios, los que tienen temperamento más volátil son... Tiago y Marianela. Tiago vivió toda la vida en la contradicción. Hijo de Bedoya, siente culpa y remordimiento. Y necesita justificar a su padre. Es un hijo que por salvar a su padre podría condenarse a él. Su madre está enferma. Va a necesitar dinero. Mucho. Y el dinero es la puerta de entrada a la voluntad de cualquier persona. ¿No? Muy bien. Reclutamos a Tiago, entonces. ¿Sugiere algún operativo en particular? Sí. Implementen el rompecabezas. Muy bien. El rompecabezas, entonces. Bueno, como te decía, Tiago, Carla tuvo la misma enfermedad. Sí, se curó. Se curó. Sí, digamos, fue un tratamiento largo, fue duro, pero bueno, con mucho amor y todos acompañándola, pudo lograrlo. Así que yo te lo comento porque a lo mejor te da esperanza y está bueno. Bueno. Muchas gracias, Nicolás. Y gracias a vos, hijo. El tema es que yo no veo mi enfermedad como la ven ustedes. Para mí, mi cuerpo enfermo es el reflejo de conflictos espirituales. Y yo acepto el mensaje de mi cuerpo. No, no, no. Vos no aceptás nada. Si te vas a dejar de joder con esa pavada y vas a hacer el tratamiento. Si vos querés pensar que son pavadas, pensalo. Pero es mi decisión, Tiago. Yo no quiero medicinas occidentales, ni tratamientos invasivos, ni cirugías. Donela, yo te respeto lo que decís ahora. A lo mejor te sirve hablar con Carla, no sé. Sí. Sí. Bueno. Si a vos te hace bien, yo hablo con ella. ¿Sí? Vale. Hijo. ¿Estás hablando con mamá todavía? Pásámela. Sí, mamá. Te paso con papá. Chau. Te quiero. ¿Todo bien ahora? Sí, sí, perfecto. Hola. Carla. ¿Cómo te va? No, no, no. Todo bien, todo bien. No, Cristóbal está bárbaro. Escuchame, te quería hablar de otra cosa. ¿La verdad es que yo te comenté de Ornel a la mamá de Tiago? Bueno, está acá conmigo ahora. ¿Hablas un poquito con ella? Sí. Gracias. Supuse que iba a ser así. Te mando un beso enorme. Chau. Bueno. Pásame. Gracias. ¿Hola? ¿Me querés decir que estás con la mina de Tacho? ¿Es la mina de Tacho? Sí, sí es la mina de Tacho. Vos no sos un amigo, no tenés código, loco. ¿Qué pasa? No te metas, Ramá, porque vos no sabés qué sonar. Me meto todo lo que quiero. Sos un garca. No, no soy ningún garca. No soy ningún garca. Porque es la mina la que me busca. Me busca, me busca el esquivo. Pero me tira hasta acá de la mina. Ella me besó. Me lavaron el cerebro, Nico. Se está muriendo y no se quiere dejar curar. Tiago, tenés que comprenderla también. Ella elige creer en otras cosas, así que hay que respetarla. Sí. Sí, ya sé, pero... Yo no quiero que se muera. No, no, no va a pasar eso. No va a pasar eso. Ella tiene otra filosofía de vida y... Vamos a ver, entretá de entenderla. ¿Sí? Sí. Va a estar todo bien, yo te lo prometo. Gracias. Bueno. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Quedamos en que nos vamos a ver cuando ella venga a la ciudad. Bueno, buenísimo. Y ahora me tengo que ir. ¿Sí? ¿Cómo? No, no, no. Vos no te vas a ningún lado. Si vos te quedás con nosotros, no estás bien. Yo estoy perfectamente bien, Tiago. Tengo cosas que hacer. ¿Qué tenés que hacer? Privacidad. Mi amor, mi vida, ¿qué pasó? ¿Qué te puso así? ¡Andate! ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? Nada, no. Yo ya sé lo que sentís, mi amor, pero te juro que necesito que me entiendas un poquito. Bueno, pero... No te entiendo nada. No quiere hablar, evidentemente no quiere hablar. Así que por favor dejarnos. Yo necesito hablar con ella, por favor. ¿Nos podés dejar minutos solas? No, no puedo. A ver. Luz. Yo sé que todo esto es muy difícil para vos. Sé que es raro que yo me haya ido, que vuelva, que no me acuerde. Pero te juro que con un poquito de tiempo esto va a pasar. Mentira. Hasta Tina me quería más. Se escapó de la cárcel para estar conmigo. Mi amor, pero yo aunque no me acuerde, yo te quiero. ¡Mentira! ¡Eso! Digo eso, cuando se le aclare la cabecita, te va a querer como antes, como siempre. Mi amor, yo sé que todo esto es muy difícil para vos. Pero... Vos no sabés lo feliz que yo estoy de estar acá en casita de nuevo, con todos ustedes, con mi hermanita. Yo, de verdad, que para mí es muy importante. Yo, es difícil para mí también, pero... Mentira, vos solo querés a Salvador nomás. No, Luz. Yo a Salvador lo adoro porque él me ayudó mucho a mí. Pero estoy feliz de verte de nuevo y que estés conmigo. Venga. Yo te prometo que todo esto va a pasar conmigo. Te extrañé mucho, cielo. Ya sé, mi amor. Bueno, bueno, bueno. Qué turra está, Jasmín. Escuchame, si Tacho se entera, ¿qué hace? No, no se va a enterar, Tacho. Vos no le vas a decir nada. La Jasmín la puedo manejar yo. Está bien, pero para vos si estás seguro que es Jasmín la que te persigue, que vos no has idea... Pero tú así me estás volviendo loco. Ya te dije. ¿Sí? Sí, está bien. Rama, 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 Rama. ¿Qué? Me tiene que hacer un favor. Para Jasmín. Obvio que de parte del Ángel Rojo que te la dio a vos y vos tenés que decirle que te la dio el Ángel Rojo. Está bien, ¿qué? La vas a invitar a verte al Cachi. Sí, está buenísimo, ¿no? No. ¿Cómo no? No, que no da, que no da. Digo, que vos te olvides de Jasmín, ya está. Yo me olvido de Valeria. Salimos, nos divertimos y listo. Pero, Rama, ¿qué decís? Jasmín es el amor de mi vida, es mi mujer. Haceme las dos, dale. ¿Vos te das cuenta? ¿De qué no me doy cuenta? Que a Jasmín le gusta el Ángel Rojo, no vos. ¿Qué? Ya sé, Rama, el Ángel Rojo se echó. Quedé tranquila, se la doy. Vámonos, se la doy. ¡Vámonos, dale! ¡Vámonos, dale! ¡Vámonos, dale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡No me dejan barrarme! ¿Vos que son nuda? ¿Me dejás? ¡Si lo jugás con nosotros, dale! No, escúchame, yo tengo que hablar con Silo, ¿te acordás que te conté la cosa? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Sí, para la próxima etapa tenemos que hacer un videoclip. Ay, chicos, ni se preocupen porque el concurso lo vamos a ganar nosotros, ¿ok? Ay, Flaca, ¿por qué no te callás? Que el único clip que ubicás es el del pelo, ¿sí? Si lo de verdad no tenés que ayudar porque sos como el alma madre de la banda. Alma mater, se dice, Anita. Vos también callate, que también tenés problemitas de pelo, ¿sí? Acá. Si lo de verdad tenemos que elegir el tema, por eso te pedimos ayuda a vos. Sí. Bueno, van, 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 van. Yo no existo, ¿no? Claro, pareció en serio y yo le digo que soy una gallina. ¿No existo? ¡Pregunto! Ay, me puso en serio. Ay, me puso en serio. Ay, me puso en suerte. 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 ¿Puedo elegir yo el tema? ¿Puedo elegirlo yo? Me gustaría que sea decir que sí, porque es el tema que más me representa en mi vida hoy por hoy con Cielo porque yo estoy esperando que me diga que sí en lo que tiene que ver. Yelo, mirá lo que te hice. Esto es para mí. Gracias. Eh, y acá tenés la letra del tema que vamos a cantar. Felicario. Ahí. Dale, Ramita. Ramita, empezá. Dale, empezá. No, 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 no empieces. No empieces, no empieces, porque hay dos infiltradas del roclet ahí. Bueno, por nosotras, no se preocupe, porque nos estamos yendo a ver nuestro video todo igual. No, no, no. ¿Cómo estás ahí? Vení, comeme algo, dale. Cielo. Están escuchando, que coman algo, chica. Eh, te agradezco, Gordi, pero tiene mucha gracia la comida de acá. No, pero vení, vení, vení. No me gusta. No me gusta, no me gusta. No es así, eh. Dale, ¿empezamos? Vamos, vamos. Hay cosas nuevas que te invitan a decir que sí, que nos atrapan y se alega más el corazón. Hoy es el día donde toda esa alegría se hace parte de tu vida y no hay forma de decir que no. La fiesta va a empezar. Llega tu vida y todo va mejor, porque hay un sueño que alcanzar. Y amigos que te dan su corazón, no dejes de venir. Que hay un camino para recorrer, hay muchas cosas para compartir. Te digo que no hay nada que temer. Todo lo que quiero es empezar todo de nuevo. Ir por más, 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 más. Sí, a un nuevo amor. Sí, a tu corazón. Sí, con o sin razón. Sí, a crecer de a dos. Hoy la tristeza queda lejos, ya no es para mí. Y se dibuja una sorpresa con esta canción. Esta chorreada tiene que ser de la catinga. Rana, ¿qué le pasó a Siloxe fue llorando? Bueno, vos no te tenés que preocupar, porque para Cielo es muy fuerte todo esto. ¿Sí? ¿Sabés cómo te dirían en mi pueblo, vos? No. Carbón. ¿Por qué? Porque te prenden todos los asados. Igual yo voy a hablar con Lucas, eh, Cari. Pará de re-pensé. Yo voy a hablar y voy a decir que no da porque... Jasmín, ¿podés venir un segundo? Tengo algo del Ángel Rojo para vos. Ya vuelvo. ¿Estuvo acá? Sí. ¿Y quién me avisaste? Sí, te dejo esta invitación. ¿Para mí? ¿Ya la leíste vos o no? A ver. Te invito a verme a una pelea de... Cach. 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 ¿Cómo? ¿Qué es? Sí, lucha libre. Pará. Pará, contame un poquitito más. ¿Vos lo viste sin la máscara esa que tiene? Es lindo de cara. Yo esto también me salvo un montón de veces, pero mirá si voy y es un loquito, o es muy feo de cara. Si a vos te va a poner cosas. Lo mismo. Che, pará, qué agresivo. ¿Por qué me hablas así? Cach es mi amigo y no quiero que lo jodas. ¿Escuchaste? Que lo hice por el Ángel Rojo. No sabes por qué lo digo. ¿Más estás bien? Pero mirá que resultaste un hijo sobreprotector vos, eh. Y vos una hípica prechosa. ¿Dónde fuiste? A ver a alguien que me está ayudando. Bueno, está bien. Está bien. Pero ni bien termines, te venís. ¿Dale? Sí, hijo. Está bien. Bueno. Besos. Otro. Chau. ¡Kendra! ¿Te pusiste mal? No. Demasiado bien. No sé, Nico. Ustedes. Me dan tanto amor. Tanta energía. Me muestran tantas cosas. Es que yo me siento... Yo siento que estoy viviendo la vida de otra persona, ¿entendés? La felicidad de otra persona. Me siento rara. Siento que... Siento que no les puedo devolver todo el amor que ustedes me dan. Te amamos. Te amamos mucho y... Y a lo mejor lo que tenés que hacer es eso. No... No intentar sentir de un día para el otro lo que sentías antes. No intentar vivir de un día para el otro lo que vivías antes. Empezá de vuelta. Empezá a armar los vínculos de vuelta. Empezá a ser la amiga de los chicos de vuelta. Empezá a enterrarte a la banda de vuelta. Empezá a ser la mamá de Monito de vuelta. Conoceme a mí. Por favor, te lo pido. Conoceme a mí. Esto es como un rompecabezas. Es un rompecabezas que tiene todas las... Las fichas desparramadas y tenemos que armarlo pieza por pieza. Si no... Puede ser. No sé. A lo mejor te sirve empezar de vuelta... De una manera como más violenta. Yo te voy a ayudar. ¿Qué? En esta segunda etapa yo voy a ser un poquito más cabrón. ¿Qué me vas a hacer? Que no te voy a hacer. Hoy salís conmigo. Una cita, solos. A la noche. Solos. Y no me podés decir que no. ¿Cómo vas a ir a ver a alguien que te conoces? ¿Y abajo de esa máscara debe haber un psicópata, un psicótico, un loco? No sabés. Pero vos estás loca, che. Por eso me vas a acompañar a vos sola. ¡No la leas! Escúchame, cambiando un poco de tema. ¿Vos sabés qué le pasa a Roma conmigo? No, ¿por qué? Porque cuando me dio la invitación para ir a ver al Ángel Rojo, un poco por poco me escupé la cara. No sé. Está como muy rayado conmigo. No sé qué le pasa. Ni idea. No sé. Pará. ¿Se habrán enterado lo de Luca? No. ¿Qué hacen en nuestra pieza ustedes? Eh, cuarto. Se dice acá. Ah, mirá. Cuarto. ¿Cuándo está bebé? Pará, nena. Estamos buscando a Simón. Lo estamos buscando para grabar nuestro videoclip. ¿Y el bebé ya tomó la mamadera? Sí. No te preocupes. Vamos a ver quién reúl. Chicos, no saben lo que pensé para el clip. ¿Qué? ¿No saben por dónde está? Eh, debe estar en el salón ya, ¿no? ¿Vamos al aula? Sí. Chau. Chau. Chau, Diosa. Espera, espera, escúchame. ¿Viste como me miraba Nacho? Para mí quisiera morir de vos, eh. Te imaginas. Vamos a buscar algo para Nacho. Sí. ¿Vamos? Tiene los pachilleros. Es así. Estoy esperando tu respuesta. Solamente como una formalidad, porque yo sé que me vas a decir que sí. No. No, no, dije sí. No me parece. Bueno, se cuenta que el no que me está diciendo se está transformando en un sí. Porque quiero que digas sí. ¿Qué decís? Sí, tu chica. Ah, no. Te dice que sí a la primer cita. Amina, perdón. ¿Vos estabas escuchando detrás de la puerta? Sí, estaba escuchando y agradeceme. Agradeceme por todo lo que te estoy planeando. Así que andá a cambiarte por este perfume que tanto me gusta. ¿El azul? Acá y acá y acá sí. Ah, ok, ok, ok. Hola. Gracias. Y vos, levantate porque no me podés decir que no. Vas a salir. ¿Por qué haces esto, Malvina? Yo creí... ¿Qué? ¿Qué creíste? Que vos, no sé. Creíste que lo amo. No te equivocaste. Lo amo. Justamente como lo amo, hago lo que hago. No puedo verlo mal. Y sin vos, la verdad es que... no tiene vida. Está... apagado. Está... triste. Se lo notan los ojos. Y vos estás igual, mirate. Qué increíble eso. La verdad es que no entiendo por qué haces esto. Yo a veces tampoco, pero la verdad es que... lo hago porque es una manera de redimirme, es una manera de estar mejor. Yo nunca tuve amigas. Nada, vos fuiste la primera amiga de verdad que tuve y la primera que... que me sacó sonrisas y que me hizo mejor persona. Vos y Nico son mis mejores amigos. Con la diferencia que a él... lo amo. Aprovecha. Dejá que te ponga más linda. Dale. ¿En dónde estabas? Te dije con alguien que me está ayudando. ¿Qué? ¿Un hombre? Sí, que es encantador y atento, concentrado. Eh, a ver, mamá, estás enferma, no podés salir con un tipo. A ver. Yo soy tu mamá, no soy tu amiga. Y además soy mujer. Y no digo que este sea el caso, pero las mujeres nos pueden pasar cosas con los hombres, aunque seamos madres. No sigas, no sigas. No, please, no sigas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Bien? Muy bien. Te juro que no puede tener tanta onda a tus sueños. No, casi, adiós a total, adiós a total. Déjate, joder, Rama. Esto es un juego, pero yo sé que voy a volver con Jamin. No, yo creo que no. Espera, ¿vos sabés algo que yo no sepa? No, no, pero te estoy diciendo que vos tenés que probar, Tacho. ¿Qué me dijiste una vez? ¿Lo de cien minas, una? Sí, que una en cien eres tuya. Bueno, vos probaste una vez y te quedan 99 para probar eso, digo. Bueno, vamos a bailar. Escuchame, Rama pone el sí, dale. ¿Por qué no lo pones vos? Bueno. Ay, bueno. ¿Qué te pasa? Nada, que no me gusta que lo manden, nada más. ¡Empezamos, mis amores! ¿Puedo hacer la coreo con ustedes? A ver si me acuerdo. ¡Sí, sí, dale! Te lo das, ¿no? Sí, me encantaría, pero no quiero resultar invasiva. Pero... No, invasiva no, mi dulce. Te perdiste de verlo gatear, de verlo crecer. Acumulaste ganas, seguro. ¡Vamos! 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 Te dejó con tus amigos, te cambió por otro y no te dijo adiós. Tu cabeza está hecho un lío y quedarte en casa es mucho peor. A bailar, a ver si viene algo mejor. ¡Vamos! No busques otra solución. Ni probar toda la ropa que está en el placar. La que te combine y la que no te va. Y salga, macache, bombón. Así es la cosa. A bailar, que otra cosa no da. A buscar otra oportunidad. A bailar, que otra cosa no da. No te quedes tan perdida, aburrida, destruida. No vale la pena llorar. Me parece confundido. Dice no saber qué quiere y te pide perdón. El dolor no es bienvenido. Aquí está la puerta, renuncia al bajo. A bailar, a ver si viene algo mejor. A bailar, no busques otra solución. Ni probar toda la ropa que está en el placar. La que te combine y la que no te va. Y salga, macache, bombón. A bailar, que otra cosa no da. A buscar otra oportunidad. A bailar, que otra cosa no da. A buscar otra oportunidad. A bailar, que otra cosa no da. No te quedes tan perdida, aburrida, destruida. A bailar, que otra cosa no da. Rompecabeza es partirle la cabeza a Tiago. Sacarle las piezas, una por una. Pero Charly, va a ser muy difícil que Tiago labure con nosotros. Difícil. Difícil era que yo me levante una mina a tu edad. Petizo, estrábico. Hay que encontrarle el lado flaco. Volverlo vulnerable. Tiago se sostiene en tres pilares. El amor de su novia, la contención de Nico y Cielo y sus amigos, ¿no? Supongo que sos un sí. Además está el tratamiento de la madre, que es carísimo. Cielo tiene una fortuna, ¿no? ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué te importa? Olvídate de Cielo y su fortuna. No va a necesitarlo. Vos ocupate de quebrarlo. Anímicamente. Alejalo de la novia, de sus amigos. Que se sienta traicionado, decepcionado. Y cuando esté solo y abandonado, pobrecito. Ahí entramos nosotros, Luca. Nachi, ¿tú no conoces un DJ así con onda, como para festejar un cumpleaños? ¿Me estás cargando? Pero acá lo tenés. Yo soy el pibe más rápido con las manos. Si querés salimos esta noche y te demuestro. No, no. Ya, tenés. A mí no le gustan los chicos con pañalitos, ¿cómo vos? ¿Entendés? Lástima que vos, Dios, te morís por este bebé, ¿no? Pero bueno, te vas a tener que quedar con las ganas, chiquita. ¿Sí? Calle. Hola, Nachita. Hola, mamarracho. ¿Respirás todavía? Tefi, ¿no me ayudás a festejar mi cumpleaños? Dale. ¿Quieren? Les tomo las medidas para así les hago una pollerita condolado, ¿sí? ¡Mato! Sí. Vale está con Rama. Vale está con Tiago. Taría está muerta con Nacho. ¿Qué no estás mirando vos? No, no, a ninguno. Pará, ¿cómo no estás mirando a ninguno? Maraca vos no sos y con esa cara de juguetería a alguien le estabas mirando. Espero que no seas la novia de tu mejor amigo. ¿Qué decís? Digo, te da la casa, te está dando una mano y encima le vas a comer a la novia. ¿Qué te pasa, flaco? Que sos un garca, lo que tratás haciendo es de gana. ¿Pero qué me decís eso? Pero porque sos un garca, si vos no te da... ¡Cachate, enfermo! ¡Sai, no me salió! ¡Sai, no me salió! ¡Sai, no me salió! ¡Pará! ¡Pará un poco, quedá hasta acá, quedá hasta acá. Escuchame, ¿qué pasa acá? ¿Por qué se pelea? Bueno, el último toque, ya estás... Estás divina. La verdad es que estás divina. ¿Me dejás de dar tu consejito? Mirálo a los ojos, susurrala al oído. Y así como quien no quiere la cosa, te sacás el zapato y le empezás a acariciar con el pie. ¿Viste la pantorrilla? Todo por acá. ¿Viste la pantorrilla, no es cierto? No, la de abajo. Ah, bueno, la pantorrilla, como sea, te digo que eso funciona. Yo lo hice una vez que me llevo a comer a un restaurante. ¿Qué? No, no me funciona a mí. No, no, ¿sabés qué es cada vez lo mejor? Es ser siempre uno mismo. Pensá en tu cita, confía en el amor a primera vista. Que el amor a primera vista es... Me salvo algo de un gusto. Voy a abrir. Ah. ¿Qué? No te entregues, ¿viste? No, es la primera cita. No, después una que haga una desfallatada. Yo lo hice y no me funcionó, por eso te lo digo. Así que lo conseguí. Bueno, pensé que... ¿Todo bien? Bien. Listo. Bueno, la verdad, ¿cómo estoy? Estoy bien. Re fuerte estás. No, que... Re fuerte la situación, ¿no? Que vamos a vivir... Van a vivir ustedes. Ay, que le miento. Estás... He hecho un bombón. Amigo. Bueno. Está re lindo. Bueno, gracias, amiga. Sí. Decíame suerte. Buena suerte. Chao. Chao, cualquier cosa me... ¡Nico! ¿No? Sí. Ahí está. Ahí está. Suerte. Hola. Hola. Soy Nico, vengo por... Sí, sí, la... Ay. Gracias por las flores. Me encantan. Son redines. ¿Qué color? Te combina con el vestido. Digamos, lo que quiero decir es que estás... Mirá que... Estás hermosa, estás... Estás radiante, estás... Estás churra. Churra. Sí. Gracias. Vos también estás churra. ¿Vamos? Sí. No, sí. Pero voy a buscar a la... Estás churra. Hola. ¿Vos no sabés lo linda que es la vista que tiene el loft este? ¿No sabés? Ah, me estás viendo. Te veo hermosa. ¿Qué hacías? Nada, que estaba acá. ¿Vos? Mirá, estoy cocinando, pero... Calculé mal y hice comida como para todo el barrio. Invité al chino con su familia al del supermercado, pero no puede. Así que... Estoy solo y con mucha comida. Ah, mirá. Y... ¿Vos tenías freezer para meterla? Acá. Y no me gusta congelar las cosas. ¿Se te ocurre algo más interesante? No, bueno, dejalas y las podemos recalentar mañana. Son ricas las pastas recalentadas también. ¿Probaste alguna vez? Y es que de esa manera pierden propiedades. ¿Qué pasa? No podés venir, ¿no? ¿Quién? ¿Vas a salir? Digo, porque... Estás bonita además. ¿Yo? ¿A dónde? No sé. Decime vos. ¿A dónde vas? Nada, nada. Nada, claro. Por nada se pelearon, ¿no? Bueno, yo no tengo nada para decirte, te hago. Ya empecé a correr el chisme, rubia. ¿Por qué se pelearon? Está bien. Está bien, no querés contarme. Igual yo venía para otra cosa. Quería hablar de... de lo que pasó en el jardín. Que no quiero seguir con esto, Lucas, porque... ¿Estás hablando de ese beso tan hermoso? Sí. Sí, eso, Lucas, no... no da, no. Está bien. O sea, ya estuve mal y... No, no estuviste mal. Pero está mal. Tacho es tu amigo y yo soy su... Sí, ya sé. Vos sabés. Yo no creo que sufra y... creo que vos tampoco, ¿no? Por eso. Vos así me caso. Anda, Jamin, por favor. Sí, vos no te pelees más. Es un calentón, este. Sí, no es el único. ¿Qué hacías con Jamin? ¿Qué querés que haga? No la puedo pelotear más. La mina me busca por todos lados. ¿Ah, sí? Y voles descalce, voles descalce. ¿Qué está diciendo? Rama, yo trato de esquivarla, le hablo de Tacho, pero a mí no me importa Tacho. Bueno, hay que decirle a Tacho. ¿La querés lastimar? No, no, peor que quede con Mugila delante de esta turra, Luca. Tacho, ¿te ibas a duchar? Escuché todo, Rama. No, no pongas esas excusas que ponen las mujeres diciendo, no, me duele la cabeza, me siento mal, estoy cansada. No, si no salís, vení. Sí. Sí, voy a salir. Bueno, no te dije porque, o sea, pensé que... Está bien, no me expliques, mira, no soy tu papá. Solo tenés cuidado por donde caminar, lleva documentos y no vuelvas tarde. Perdóname, Salva. Está bien, si sobran pastas las llevo mañana para el hogar. Tengo que ir a dar una clase justo. Cuídate. No sé, no sé si tengo... No sé si me siento tan cómoda para salir, o sea... No, no, sí, estás bien, estás cómoda, me parece que no... No, no empecemos con la culpa y no me cuentes absolutamente nada, pues es la primera cita. Yo no quiero que me cuentes mucho, empieces con los problemas, apuntarme y hiciste terapia. No quiero saber tanto, no está bueno en la primera cita. Está bueno que nos vayamos conociendo a medida que pidamos el postre, nos miremos a los ojos. No lo pienses. Mirame, conectate. Date la oportunidad de salir con este churro. Tardé que me utilice horas para cambiarme. Bueno, comemos acá. No, yo te dije que la segunda parte viene más firme. No, Nicolás va a volver más firme, bueno, estoy muy firme. No comemos acá, comemos afuera, juntos. Bueno. Y casi te diría caramelados. Vamos. Simon, vos no te peleás con nadie, ¿sí? ¿Qué me vas a decir que Luca te empujó y por eso le pegaste? No, no, qué sé yo, estoy mal, ¿viste? Estoy mal por lo de mi vieja, que analizo por cualquier lado. Mi psicólogo me dice lo mismo, que me enojo con cualquiera menos con quien me tengo que enojar. Pero ya, ya está, ya está. Vos contame de tu vieja qué onda. Pará, 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 cacho. ¿Está hablando otra cosa? Yo sé bien de qué hablabas. Pará, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Voy a darle lo que quiere. Vas a correr. Pará, ¿para qué pasa con Tacho? Ah, le hice un chiste con el pelo y se recalentó, ¿verdad? Claro, claro, ¿y entre vos y Simon? ¿Me van a contar la verdad o me van a mandar cualquiera como con Tacho? No hay nada que contar, ya te dije. Decime que es mentira que vas a ir a ver al Chaculín colorado en una pelea de cacho solamente porque te besó. No. Ah, está bien. Si, hablando de gente que te besó, Luca, ¿qué pasó al final? No, Luca, ya está. Ya está, por suerte, pude hablar con él. Sí, con todas aparte, ¿viste? No, muy bien, muy bien. La verdad. Está muy bien. Pero me encanta. Me encanta, te juro que no lo veo y está todo bien, pero lo veo y es como que... Ay, no sé. No sé, igual está bien. Yo no me veo problema porque soy débil, ¿viste? Porque estoy creciendo, estuve en una etapa de adolescencia. Está bien, porque la vida es una sola y hay que disfrutar, ¿no? Si no, después... ¿Y qué tiene que ver? Que dudo y me equivoco y de eso aprendo, ¿está bien? Además, soy curiosa. Y yo te juro, como que me llamo Jasmín Romero, que a ese angelito le voy a ver la cara. Muy decidida. Muy. Me voy a poner perfume. Sí, está bien. Ay, falta Mariela, ahí está. Sí. Mar, no que vos vas a ir al cumpleaños de Melody. Es temático, ¿eh? Ay, no sé qué es eso. Ay, no, yo menos. Pero agregala. A Mariana. Mariana, Mariana. La cornudita, ¿te acordás que nos falta esa? Antes era cornuda, Tefi. Ahora parece que por despecho le metió los cornos ella a él. Ah, pero qué rapidita esa Mariana, ¿eh? Aparte, encima se hace la mosquita muerta, un error. Ah, no, no, esas son las más chanchas, ¿eh? No, no sé. Las más chanchas para mí son las que hablan mal de Mariana. ¿Sabés por qué hablan mal de Mariana? Porque tienen mucha envidia, ¿sí? Por eso. Esas son las más chanchas. No, pero las chismosas son las peores. Igual esas sí son terribles. Pero igual agregala a Mar en la lista. Porque no está Mar. Cari, siempre está Mar. Sabelo, siempre está Mar. No, pero en la lista no está Mar. No, y acá tampoco. ¿Sabés por qué? Porque Mar se va con Jasmín. Un, dos, tres. Chao, saludos a las chicas. Siempre está Mar. Siempre. No, pero al final, ¿el mar va o no va? Mirá, no salió. ¿Qué? Gracias. Comida chatarra, me voy a ir por coger comida chatarra. Comida chatarra, qué rico. ¿Sabés que me encanta comer comida chatarra? No, pensé. ¿Te hiciste bien, la verdad que sí? Ah, bueno, por fin coincidimos. ¿Hacemos un brindis? Por supuesto. Como en las películas, así, como en las películas. ¿Te lo pongo un brindis? ¿Viste que las películas están como muy cerca? Así, así. Están así como, ah, ah, ok, ok. Sí, igual siempre me pareció incómodo, pero... Vete de suerte. ¿Sí? Enrica. Ahora que tú... No importa, quiero que me cuentes más de vos. Bueno, ¿de mí, de mí? Sí, todo lo que me quieras contar. ¿Qué te puedo contar que no te conté o que no se vea, digamos? Soy esto. Estoy absolutamente trabado. Nada, soy humilde. Soy eso. Una cosa, sí. Sí. Señor, humilde. ¿Nicolás, será? Sí, igual decime Nico. No, no, decime, decime Indy. Bueno, Nicolás, mejor Nicolás. ¿Vos sos siempre así en la primera chica? No, no, no. Suelo ser un poquito más mandado y como animarme un poquito más. Porque vos, ¿cómo sos? Porque no sé mucho vos. ¿Cómo sos vos? Pero yo ya sabés que no me acuerdo cuánto como soy. Upa, se me fue una manito ahí. Perdón, perdón. Tengo falta de memoria. O sea, de toda la vida. Me agarré como un... Me quedé sin recordarme nada y no me acuerdo. No te puedo contar mucho bien porque lo único que me acuerdo es que juego muy bien a los juegos y que nadie me pudo ganar nunca, ¿sabías? ¿Querés jugar al doctor? ¿Vos te enfermás y yo te curo? ¿Qué? Es una por A. Bajo. X. ¿Cómo X? X. Pero X. Vamos. No mire. No, no, no estoy mirando. No, bueno, bueno, vos. Lo vi. No, pero... Lo vi. Basta para mí, hasta para todos. No, basta, si no vale. No, eso tú terminás. Ahí te copiaste, es mi misma palabra. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo? Ah, sos muy buena. ¿Qué te dije? Sí, voy. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. ¿Qué tal? Acá vive un tal y... Salvador, quiero bajar. Encantado. Ah, encantado. Me vino la olla, güero, también con todo el apellido. Me encanta eso. ¿Cómo estás? Deprimido. Bien, bien. Deprimido estás. Salvador, Salvador, querido. Cuando uno está deprimido, comer solo deprime muchísimo más. Así que sacó otro plato, decí, hello, boli, invítame a comer, que traje helado y DVDs. No, está bien, pero no estoy deprimido, ¿eh? Sí, estás deprimido. Escuchame, soy bolida, pero no ciega. Se ve claramente. Y vine a sostenerte la vela. Como, como amiga, cuando uno dice, te vengo a hacer la pata. Bueno, muchas gracias. Estás invitada, pero te quiero aclarar que yo no estoy deprimida. Sí, estás deprimido. Sos un loser, hay que aceptarlo. Yo también soy una loser, ¿no es cierto? Pensarse en el camino, ¿no es cierto? Cuando uno tiene que dar un paso al costado, hay personas que, por ejemplo, manipulan, secuestran, inventan suicidios. Digo, como yo es mi época oscura, pero no lo voy a hacer jamás en la vida, porque estoy totalmente arrepentida, pero digo, hay personas como vos que tienen el buen gesto y la generosidad de... ...vivirse, de dar un paso al costado. Yo no di ningún paso al costado. Sí, bueno. No di ningún paso al costado. Sí, sí, porque te retirás, te retirás el tiempo y yo estoy muy bien, hablo muy bien de vos. Digo, sos joven y sos lindo y todavía tenés... Como amiga, lo digo, ¿no? Lo de lindo y eso. Pero ya tenés mucho, mucho trayecto, por eso me parece que lo mejor es brindar, ser felices, en vez de cortarnos las venas con una cuchara, ¿qué te parece? O sea, vos y yo brindar decís. Sí, como amigos. Como dice bien. Comés, ¿no? ¡No! También nos podemos ir, por favor. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hoy lo voy a conocer en serio y vos me haces la figura. ¿Perdiste algo? ¡Oh, rajato! ¿Qué es eso? ¡Ostia! ¡Perdiste! ¡Perdiste! ¡Acá estoy, acá estoy! ¡Está metido seis minutos! ¡Acá no se lo voy a encontrar! ¡Acá! ¡Acá no se tiene que aparecer por acá! ¡Nosso! ¡Oh, macho! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá que no se sube! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien! 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 Y ahora, el plato fuerte de la noche. En este rincón, Virulán Archubi contra el paradín de la justicia, el Ángel Rojo. ¡El Ángel Rojo! ¡Qué alegría que tiene hoy! ¡Ay, qué fue ese tío de ganar! ¡Ay! No te quiero interrumpir. Perdón. ¿Qué? Ya, ya, vaya. Dame un tiempito. Es que yo ya terminé. Y... No, nada, que me aburría. Quería... No me buscas algo para tomarlo, por favor. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Esto es un armado? ¿Cómo hiciste? No, que lo hice. Lo cambio. Mirá, ya, para mí lo hiciste. Mirá, ahí está. Y esto yo lo hago ahora, en un minuto. No, no, no. Está bien, ya está. Ya está. No, ¿sabés qué pasa? Yo... Yo me rompí la cabeza haciendo esto. Yo entiendo el nombre del juego y todo, pero yo me rompí la cabeza haciendo esto para que vos... Te rías de mí, para que vos me hagas sentir más... No, no me parece gracioso. La verdad parece que... No, no, pero... Pensá que soy tierno. Yo soy muy tierno. Hay que atarme con mucho cuidado. Hay que mimarme. Hay que acercarse. Hay como... Yo soy muy tiernito. ¿Querés probarme un poquito? Mirá, yo te voy a decir una cosa. Decime. Carlos, mirá. No, Nico. Nico, decime Indy, como Carlos. Nico, Nico, acá, ¿no? Sí. ¿Sabés qué? Yo no me acuerdo cómo es, si o con mis anteriores novios, o chicos, o así, a First, ¿no? Igual, me parece... No, no es el momento. Tengo que hacer un poco de esfuerzo. No, 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 te pido un poco, no es ningún tipo de esfuerzo, porque no me gustaría que vos recuerdes cuántos tuviste. Yo quiero que simplemente te conectes conmigo y que te des cuenta de a quién vas a tener más que con cuántos estuviste. Lo que voy a tener que hacer, digo, ¿no? ¿Por qué nos vamos? Nos están echando, no hay nadie. No, falta el postre. Y no se come. ¿Y qué fe se tiene el ángel roto como saluda a su fan? Las chicas aplaudiendo, las chicas gritan, todo es emoción. Ahí está la primera toma. Impresionando, un techo terrible. Cuerpo a cuerpo. Ahí está el pirulán al piso. El ángel le va a pegar un derechazo, no tiene contra la cuerda. Ahora vuelvo. No, 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 qué lástima, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ay, mi amor, pobrecito. Me subo, me subo. Pero por favor, ángel roto reaccioná. Ahí viene una reacción. Ahí está, una toma y después. Uy, qué lástima, está en el piso, está en el piso. Ángel roto, las chicas gritan, las chicas ardientan. Qué delicazo. Ahora no se la acabó a cantar, lo va a tirar, lo va a tirar. Lucha los dos, mano a mano. Se suben las cuerpos, se dan el roto. Hace una pilota espectacular, lo va a tirar. Está tratando de buscar la victoria. Lo agarra del cuerpo, lo agarra de la piel. Lo agarra de la cabeza, lo agarra de la plaza. Lo agarra de la cuerda, lo agarra de la cuerda. Ahí viene la segunda parte. Ahí viene la segunda parte. Los muchachos en el medio del ring, el ángel rojo, chacazapa. El ángel rojo le hace una toma, cuello, lo tiene en el cuello, lo tira contra la cuerda. Ahora vuelve a reaccionar, el ángel rojo todo, la lucha quitar y calar, lo que están tratando de hacer. A ver quién puede perder y quién puede ganar. ¿Qué vos hacés? Tengo un regalo para vos. Tiene que ver con este cassette. ¡Flaco! Pará, pero... Vení, vení, vení. Flaco, ¿tenés casetera? Ponlo en seis, por favor. Es un tema que escribí yo hoy que rama a un amigo mío. Me hizo la música y otro amigo mío, se llama Willy, me lo grabó. Así que yo te lo quería cantar a vos. En realidad es un tema que le hice a mi chica, que no está hoy acá y... Se fue ella un día y parece que me olvidó y como no volvió hoy elijo cantarte la voz, te la regaló. No haría nada a mi chica. No. Alguien supo llegar Alguien supo llegar Me despertó de mis sueños Con su llave de cristal Con su llave de cristal abrió todos mis secretos Abrió todos mis secretos Alguien que yo busqué Por siglos y me esperaba Alguien que yo busqué Por siglos y me esperaba Por siglos y me esperaba Y estoy vivo Porque alguien pegó Un salto a la deriva Y casi Sin salvavidas Me rescato Y estoy vivo Porque alguien pegó Un salto a la deriva Y casi Sin salvavidas Me rescato De por vida Para vos Me encantó ¿Cómo anda tu vieja? ¿Está mejor? Sí Sí, está mejor Estoy tratando de que tome La medicación occidental Toma, te olvidabas Gracias No, de nada Que se mejore Gracias Lucas Acá estoy Me dijo la nana Que me buscabas Sí Bueno, viste que hoy Me agarré piñas con Simón Y la bardia Ya sé Sí Pero Lo hice por Tiago ¿Cómo por Tiago? Mirá, capaz me estoy comiendo cualquiera Y te estoy diciendo cualquier cosa No, pero hablá Me hiciste venir acá ¿Me llamaste? Hablá Simón no quiere garcar a Tiago ¿Qué? Sí Sí, sí, sí Lo sé Lo vi, lo vi El flaco se le hace el amigo Y por atrás Se la quiere encarar a Mar No tiene código Si eso me saca A mí me sale la historia de hombres De estos hombres Podemos ir, por favor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vení A ver Sí, señor No ¿Cuál es el amigo? ¿Qué es uno de los toros? ¡Ah! 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 ¡Ey! Perdón Fue sin querer el flaco Bueno, madre linda ¿No lo viste al ángel, rojo? ¿Rojo? No, no se ve ¿Qué le vieron a ese mamarracho? Fue de estar por venir Ah, bueno, gracias No, señor Perdón, te lastimé mucho Tiene un dolor Eres gigante ¿Mierda o qué es? No se ve No se ve No se ve Ah, justo Ya están durmiendo los chiquititos Ya están ¿Los grandes? Las nenas duermen Y los grandes Algunos duermen Y otros no duermen Y la mamá de Tiago Está en el living Bueno Ah, es al revés Vos, vos Yo ya no No estoy en el salón Así que ¿Me invitás a pasar? ¿Cómo no? Por favor Ah, hola ¿Qué pasa? Bienvenido Qué lindo es Es súper amplio No, no, está bueno Ah, ¿te parece? Sí Perfecto Qué lindo que lo veas amplio Bueno Nada, que terminó, ¿no? La primera cita Sí Muy linda Muy linda La verdad que no estuvo nada mal Yo la pasé genial Yo también ¿Nicolás? ¿Era no? Sí, Nicolás Bauer Listo Igual llámame como vos quieras Está bueno No, para no olvidarme Nicolás Bauer Estuvo increíble Estuvo bárbaro Que no se corte Te pido ¿Me llamás vos o llamo yo? Yo te llamo Pero llamás Por favor, te pido ¿Lo tenés el número? Listo Gracias A vos Por la cita y Por la canción Y por traerme de nuevo a mi casa No, igual me quedaba de paso Así que no me quedaba otra Yo calculo que la vida va a ser Que nos volvamos a cruzar No sé por qué Me parece que puede ser Que no vivimos muy lejos Así que supongo que Que se va a dar así Bueno, me voy yendo Porque la verdad Tengo miedo que Dale, dale Y no hay nada mejor Yo sé que a lo mejor No, la vos Perdóname No La pasé muy bien No, pero decime ¿Qué era? No, no Ah, eso solito Ah, no Lo mío es un poco más largo Yo te mentí Yo no quise contarte todo Porque no quise espantarte Hay una cosa que yo no te dije No No me digas que estás casado Me vas a romper el corazón en dos Por favor, te pido No, por Dios Que no se te rompa Porque es eso Yo estoy casado Pero estoy casado Enamorado Estoy casado con una mujer que amo Pero se fue y me dejó sola Y yo no sé si va a volver ¿Va a volver? Bueno, no Hasta mañana Bueno La parada del 60 saca las piñas Chao Chao Está bien ¿Tenés monedas? No, no, no es eso Necesitaba decirte otra cosa Que tampoco te dije Y que es importante ¿Qué? Que eres de mi novia Que quedarme con vos En un río de besos No, 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 no Gracias.